hey hey amigos de pitstop como están hoy estamos otra vez en el BMW 220i pero es porque esta vez vamos a estar probando el rendimiento y el performance de este carro vamos a estar viendo aceleraciones de 0 a 100 frenadas de 100 a 0 y otros tipos de comportamientos interesantes de este carro acompáñenme a conocerlo pero antes ya se suscribieron al canal acá abajo se pueden suscribir es totalmente gratis no les quita nada no les pone nada pero si nos ayudan mucho con el contenido para traerles vídeos de estos cada semana y bueno cada vez que se puede los espero mientras se suscriban vamos con un 0 a 100 en modo eco pro vamos con el 0 a 100 en modo confort 0 a 100 modo sport el BMW 220i como se pudieron dar cuenta tiene una aceleración bastante buena menos de 7 segundos en el modo eco pro aunque no sabemos por qué logro este tiempo tan bueno en este modo tan amigable con el medio ambiente aún así el conjunto mecánico de caja chasis y motor obviamente logran un equilibrio muy interesante es un carro que si uno lo exige se siente bastante deportivo y a pesar de ser tracción delantera alcanza a tener las sensaciones de un BMW de verdad en cuanto al consumo de combustible la verdad ha consumido bien no es un carro super hiper mega eficiente pero de acuerdo a su potencia y a su peso va bien este carro recordemos que pesa 1450 kilos si no estoy mal y en la prueba que llevamos saliendo de bogotá ir hasta sopó por huasca carretera de montaña que en su mayoría subiendo y ya volviéndonos por la autopista y exigiendo el carro en ciertos tramos nos ha dicho que tiene un consumo promedio de 8.2 litros cada 100 kilómetros acá les dejamos la conversión a kilómetros por galón y se me hace que está bien para hacer un consumo diría yo que un 40% exigente y el otro 60% en eco pro está muy bien en bogotá mientras íbamos saliendo por el tema de trancones y demás el consumo estaba mucho más bajo esta llegó a marcar 6 litros a los 100 kilómetros eso son aproximadamente 60 kilómetros por galón 65 y esto es por el tema de que tiene auto start stop y auto hold sé que a mucha gente no le gusta pero si uno tiene este carro como carro de diario y realmente no lo va a exigir siempre esa es una excelente ayuda la verdad ayuda mucho con el tema del consumo de gasolina ahorita ya tenemos más de 100 kilómetros recorridos y se le ha gastado poco menos de un cuarto de gasolina con un tanque este carro andando lo normal a velocidad de carretera normal y de pronto usando el control crucero o yendo muy suave seguramente hace más de 500 kilómetros con un tanque de gasolina estas son mis conclusiones de este serie 2 gran coupé versión 220i el carro vale mucho más la pena se los digo los 140 millones de pesos que cuesta esta versión sportline o los 150 si no estoy mal que cuesta la versión paquete m valen más la pena que haberlos pagado por el 218 ahorita en el mercado en el segmento premium el a3 nuevo no ha llegado todavía quien sabe cuando llegue mercedes tiene el cl a 180 y lo que les dije tiene el nuevo a 180 con paquete AMG que son carros de 130 caballos de fuerza 135 si no estoy mal que este en cuanto a manejo y sensaciones se los lleva por mucho por mucho por mucho por mucho los otros son más tecnológicos dependiendo de su gusto pueden ser más bonitos más feos pero ahí está este con 190 caballos de fuerza motor 4 cilindros de 2 litros entonces ya está para que cada uno escoja cuál le parece mejor cuál prefiere comprar por cuál prefiere esos 140 millones de pesos ahí se los dejo mi nombre es Federico esto es pitstop magazine recuerden lo que siempre les digo ojalá se suscriban ojalá le den like lo compartan si por x o y usted tiene la oportunidad de comprar el carro y lo escogió gracias a nosotros muchas gracias por verlo muchas gracias por todo y no siendo más nos vemos en una próxima bye bye